hola subnormales qué tal están mal pues no me importa que se vayan a la mierda bueno en este vídeo lo que van a ver es cómo me pasé final destination en yet another funky night en por tres de velocidad por lo menos esto era antes de la actualización de halloween y antes de la actualización la última ok que de hecho jode mucho la verdad porque es que ahora creo que godly final destination es injugable o sea de hecho jugar en 9k es injugable un montón de canciones es muy difícil e injugable ok vale además que ahora han puesto que las flechas del rival no sean como transparentes han puesto que las flechas sean del mismo color que las tuyas entonces yo no puedo jugar así ok en de momento no voy a poder practicar eso pero bueno en funky friday estoy practicando ahí estoy jugando me estoy divirtiendo mucho con el 7k y bueno les dejaré este vídeo en sí por tres de velocidad y bueno espero que lo disfruten y si no se me van a las de concha de su madre 3 2 1 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!